Ahora es una de la tarde con treinta y tres minutos, gracias a la gente, le pasaremos sus mensajes al señor fiscal general del estado, y bueno, para que ustedes tengan una, si nos mandan el correo, yo creo que van a recibir una respuesta por parte de su equipo de comunicación, este, a ver, mándale un saludo tierno, sin que te ponga las rodilleras de Miguel Marín, a nuestro amigo Lupe Torres. ¿Andas muy tierno o qué? No, mándale un saludo. No es día del amor, güey. No, pero él cumplió febrero como yo, somos hechos con amor, todos los que nacimos en febrero, fuimos hechos con amor, imagínate, a ver. Pues un saludo en esta tarde para el próximo presidente del DIF, municipal de Ciudad Valles. A mí me gusta para senador de la república. También, bueno, puede, puede. Hacer las dos funciones, ¿no? Sí, sí, hace muchas funciones, entonces puede hacer otras dos, ¿no? Sí, no trabaja treinta, ya me reclamaron, trabaja treinta y cinco horas al día, es cierto, ¿eh? Porque Lupe te responde. Sí, la verdad es que lo hemos visto y la verdad es que sí ha estado muy ocupado desde que inició este gobierno y le entra muy duro a los conflictos de frente y está al pendiente y bueno, pues sí, digo, no lo he hecho, no lo hago por echarle un cebollazo ni por ponerle un oxo, pero, pues luego hay funcionarios que, me consta que el fiscal general del estado también atiende su chamba, este, pues a la hora que sea y a la hora que esté y es el que le brinca las cosas. Les admiro una cosa. Creo que ya se desmayó. De otros funcionarios. Espérame, déjame ponerme las rodilleras. De Miguel Marín. De Miguel Marín. Hay funcionarios que tienen mucho autocontrol en su actuar y hay funcionarios, hay empleados públicos que explotan de inmediato y, pues, que ese autocontrol está muy lejos de ser ellos porque no entienden que su trabajo no es personal, están haciendo una función que es propia de un cargo público para la cual se les paga del erario y que tienen que darle resultados a los patrones que son los ciudadanos, pero, pues, ese autocontrol define muchas cosas y hace la diferencia en muchos asuntos y creo que particularmente estos dos personajes los he visto desde ese punto de vista. Oye, ya hablando en temas serios, Guadalupe Torres vino a un tema de reunión de seguridad con el alcalde David Medina. Creo que eso se tiene que reforzar y es una señal de preocupación y una señal de atención sobre todo. Sí, así es. A ver, eso es gobernanza y gobernabilidad. O sea, tener los canales adecuados para escuchar a la ciudadanía y, sobre todo, bueno, Guadalupe es vallense por adopción. Sí. 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 Entonces, este... Primer damo sería, ¿no? Algo así. Estoy hablando en serio. Pues ya, yo también, güey. Si nos está escuchando el señor secretario general de gobierno, por favor. Sí, digo, sería algo así, ¿no? Presente honorario del DIF, cosas así. Digo, este, creo que esta reunión... Pero está bien, porque los candidatos que hay ahorita están muy pal perro, ¿eh? Entonces, creo que sería una buena opción. Es, y creo que en esta dinámica de que se refuerce la seguridad, porque ya empieza a haber voces de fuga de capitales, el tema, por ejemplo, en Nayarit, cerró el ingenio. Sí. Por tema de inseguridad que provocó allá, este, ya hay un ingenio que ya cerró por la inseguridad, que es en Nayarit. Porque fíjense que a la par, hoy conocimos esta semana, pues, la apuesta que el gobernador del estado hace por el aeropuerto y que está tratando por todos los medios, pues, de que el aeropuerto funcione. Un aeropuerto para traer turismo y turismo, pues, mucho turismo que nos venga a traer dinero. Sí, pero hay que educar al ciudadano huasteco. Que ese es otro tema. Pero la primordial es que venga en un lugar donde esté seguro, donde ellos puedan venir sin arriesgarse, pues, a que les van a robar sus cosas, a que se van a encontrar, este, pues, una situación de peligro. Y esa será el primer, la primer pauta, ¿no? El gobernador está buscando que haya un aeropuerto, que haya funcionando un aeropuerto donde venga turismo. Bien, y ya en el segundo tema pasaremos a lo de la seguridad y el tercer tema pasaremos a lo que dices, que hay que educarnos precisamente para, pues, hacer un turismo que... ¿Qué eslogan te gustaría para Lupe Torres? Híjole, no sé, hay que pensarlo. ¿Seguro de corazón? Hay que echarnos unas cheves para inspirarnos. ¿Sí? Sí, pensarlo. Bueno, ya me dice qué te gustaría ver a Lupe Torres. Mi querido Osvaldo Ríos, a ver, ¿a ti qué te gustaría ver a Lupe Torres en el 24, mi querido Osvaldo? ¿Eh? ¿El 24? Sí, o en el 27 ya de gobernador. Ay, caray. ¿Eh? No, pues, están futuriándole mucho. Dios, pues, están yendo muy lejos, mi querido Samuel. Bueno. Porque Dios nos dé vida, pues, este año bien, pues, estamos, vámonos paso a paso, ¿no? Bueno, ¿24? ¿24 para tu amigo Lupe Torres? ¿227, Lupe Torres? No, ¿en el 24 dónde lo ves? Te estás pensando en el Senado. ¿En el Senado? Ok. Claro. Tu gallo para el Senado. Yo pienso que hay varios gallos, ¿no? Hay del Partido Verde, creo que al Senado podrían ir Lupe Torres, me parece un cuadro importante. Creo que quizá, yo no pensaría, si fue un tema de género, pues está ahí la presidenta del DIF estatal, ¿no? Sí, claro. Creo que también, pues, podría considerarse igual al secretario de Desarrollo Social, ¿no? Nacho. Nacho Segura, pues, podría ser otro cuadro. Este, pero yo creo que el verde va a caer en, 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 la moneda va a caer del lado gallardista. O sea, yo creo que los candidatos al Senado van a ser personajes muy ligados al gobernador. Pero, eso casi estoy seguro, ¿no? Sí. Pues, de la oposición, ahí está más flaca la caballada. Se ve Enrique Galindo muy claro al frente y después ya se batalla para obtener nombres, ¿no? Y, bueno, la dueña de Morena, doña Rita Osalia, la, este, doña Rita, yo creo que ha sido a, frecuente cliente del Vista Americana. Pues, ¿no que no? ¿No que son fifís? Digo, ¿no que son los pueblos? ¿No que son pueblos, no? Pues, a ver si a Morena gana, este, algún distrito de mayoría, ¿no? Sería padre tener a una, al menos a una diputada local, pluris, dijeron que sean pluris, ¿no? Sí, no. Y los empecemos por lo primero, ¿no? No, bueno, también la quieren de candidata a la presidenta, a la presidencia de Valle, Sosvaldo. Mira, puede ser regidora en Valle, puede ser regidora pluris, para que no batalle, porque capaz que si es candidata no gana, ¿no? Tiene, tiene el perfil. Sí, tiene el perfil de Pluris, tiene un, muy clarito el perfil plurinominal, ¿cómo no? A ver, mi querido, ya, mi querido Osvaldo, entrando en temas serios, dice, a ver, dice Julio Reyes, por eso, mira, que por eso, no, a ver, ¿qué pasó, Julio? No, ¿qué pasó? Dice, por eso pierden y luego te enojas. No, 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 lo que pasa es que... Ahí luego la culpa es de uno, luego la culpa es de uno. Julio Reyes, o sea... La historia política de Valle es que cuando Samuel los destapa, los sala. No, ¿qué pasó? Ese eres tú y Emanuel, ¿eh? El que se levanta tarde. Y ya, los salaron y ya, se acabó. A ver, no, eh. Lo bueno es que ya saló a Tecmole, ¿eh? Luego ahí andan de los presidentes municipales peor evaluados que a ver quién responde. Eso, pero bueno, mi querido Osvaldo... Esa es la vez Medina, perdón. Oye, a ver, mi querido Osvaldo, mañana es la marcha del INE. Leo Zuckerman en este evento de la semana que tuvo en San Luis Potosí fue muy concreto. Macario Escatino, también es la última frontera del INE. Mañana se va a ver una reacción ciudadana otra vez para que el presidente López Obrador, pues, no concrete su proyecto de generar, pues, un gobierno de un solo hombre, ¿no? Sí, digamos que hay dos barreras. La última o penúltima, según se vea, es el INE. Y la otra es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que seguramente ya estará pronto resolviendo las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales respecto del Plan B. Las seis leyes reglamentarias, las primeras dos, la de comunicación social y responsabilidades administrativas, y luego las otras que ya tienen un contenido totalmente electoral como la de Egipto y demás. Entonces, pues, digamos que estamos en el supuesto de que vienen dos grandes batallas. La primera es en la calle. Esta batalla significa que la ciudadanía va a expresarse con libertad, con determinación, va, me parece, a dar una muestra de movilización de sociedad civil importante. Yo creo que va a haber una cantidad importante de gente en las calles en defensa del INE, en defensa de las leyes electorales vigentes. Y creo que mañana es una llamada histórica a la sociedad para que salga a manifestarse y demostrar que la población no está de acuerdo con que a medio camino se cambien las reglas para beneficiar a un partido político y para secuestrar a árbitro electoral en favor del gobierno. Y la segunda gran batalla, pues, es en la Corte, que tiene que ver con una resolución de defensa de la Constitución. Y esa batalla se va a dar ahí justamente en la Corte, entre los ministros de la Corte, que ahora, pues, están en entredicho con el nuevo segundo plazo doctoral de Yasmín Esquivel. Y, bueno, Samuel, yo creo que vive la República días críticos. Las dos posiciones en la calle, en la marca, y la resolución de los recursos en contra del Plan B en la Corte, pues, van a poner al gobierno de López Obrador en el espejo. Un intento de tirano. Las publicaciones autoritarias del presidente están ahí. Quiere quedarse con todo el poder. Ya tiene todos los gobiernos prácticamente, mayoría en las cámaras, ha puesto ministros, tiene al fiscal carnal, y no le basta. ¿Qué quiere López Obrador? Pues, quiere continuar con esto muchos años más. Yo creo que, por lo menos, que su partido continúe en el poder. Y en una de esas, ensayar la posibilidad de, después de 2.24, dejar ahí a un pelele o pelela, y después pensar en volverse. Yo creo que ese es el plan. Pues, mi querido amigo, pues, yo creo que ahí va a estar para el apunte, para que la gente lo destaque, y mañana salgan a marchar en defensa del INE. Esto, pues, si el INE se acaba, se acaba la democracia. Ya lo estamos viendo, países como Colombia, países como Venezuela, Brasil, en fin, regresar a 40 años a un gobierno de un solo hombre es peligroso y no es sano en el mundo. Ya lo vimos, Rusia, ahí está un gobierno de un solo hombre, una dictadura que ya está a un paso del colapso. Creo que debemos de ver toda esa situación que se está dando. Mi querido Magno Ríos, te mando un abrazo, y me quedo con la reflexión. Entonces, ¿te gusta Lupe Torres para el Senado en el 2024? Yo creo que sí le da fácilmente. Habrá que ver si él quiere hacerse cargo de la política exterior o la política interior. Ese es el dilema de Guadalupe Torres. Yo pensé que ya lo tenías apalabrado por allá, pero bueno. No. ¿Qué pasó? Tú también estás como Chuy Sierra. Alimentan el sospechotismo, ¿eh? Hay que darle vuelo. Mi querido amigo, no, 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 nada. Usted, aquí el foro es libre. Adelante, mi querido Osvaldo. Te agradezco mucho. Un abrazo grande. Y estamos en contacto hasta la próxima semana. Y mañana todos a marchar. Gracias, mi querido Osvaldo. Ahí está Osvaldo Ríos. Vamos a una pausa. Como si regresamos, ahorita les platico de la promoción del cine. Regresamos. Samuel Roa. En la edición de fin de semana de EmsaValles.com Radio. Una pausa y regresamos.